Recomiendan consultar el padrón en estas elecciones. Uno de cada cuatro argentinos vota en un establecimiento diferente a la habitual. De una encuesta realizada, la mayoría de los ciudadanos afirmó conocer a los candidatos y prefieren propuestas y hechos concretos por sobre los discursos cargados de noticias falsas, indicó la Defensoría del Pueblo. Atractivo encuentro de pescadores, organizado por la barra pesquera Pirayú, contando con el acompañamiento de la Dirección de Turismo de la Ciudad, el domingo 5, en el sector del Barco Hundido, se realizó el encuentro de pescadores, donde disfrutaron de una entretenida jornada en pleno contacto con la naturaleza. Lanzamiento de la temporada Primavera 2021 en Laguna Oca. Se ha planificado para la temporada actividades culturales, recreativas y deportivas a desarrollarse en el sector de la playa. Un joven fue asesinado a puñaladas en el barrio Juan Domingo Perón. El hecho sucedió en horas de la mañana en cercanías de la Escuela Nivel Medio Número 42 donde una persona fue ultimada por otra quitándole la vida. El presunto autor ya estaría detenido por la policía.